Bienvenidos a CNS Noticias Tuluá, las noticias que usted quiere ver. Yo soy Diany Galeano y hoy los estaré acompañando con toda la información más importante. Recuerde que a través de nuestras redes sociales iniciamos y en vivo y en directo. En nuestra emisión de hoy los detalles de las estrategias de seguridad que se implementarán en Tuluá, además de importantes capturas que se adelantan de las bandas delincuenciales en el departamento. Información deportiva sobre las Olimpiadas del Adulto Mayor y más noticias de su interés. A continuación le presentamos nuestros titulares. Estrategias. Militares y cámaras de seguridad son las estrategias que se implementarán en Tuluá. Incautación. 1.600 kilos de marihuana fueron incautados en las vías del valle. Broma por teléfono. Aumentan las llamadas en broma a la Policía Nacional en Tuluá. Autoridades hacen un llamado de atención. ¿Qué tal esto? Alucinógenos serán escondidos en sus partes íntimas. Bandas liderada por una mujer fue desarticulada en Sevilla. Continúan los operativos. Gauravalle continúa dando resultados frente a la extorsión. En minutos. Conozca cuáles son los municipios con más denuncias de este flagelo. Atención a los reincorporados. En la zona rural se adelanta el programa Un Café por la Paz. Deportes. Cortulua en 15 minutos recibió dos goles. Un mal resultado como visitante. Apertura oficial. Con un desfile y con la llama olímpica se dio inicio a las Olimpiadas del Adulto Mayor. Apertura oficial. Con un desfile y con un desfile y con un desfile y con un desfile. Apertura oficial. Con un desfile y con un desfile y con un desfile. Apertura oficial. Con un desfile y con un desfile y con un desfile. Apertura oficial. Con un desfile y con un desfile. Apertura oficial. Con un desfile y con un desfile. Apertura oficial. Con un desfile y con un desfile.